...pública música, estuve yo, tuve la suerte el domingo pasado de ver de muy cerca a la boiglechada de Pauca en esta sala con su músico en directo va a ingresar precisamente para llevarles a cabo este baile ¿Visita el micro por el músico? Creo que por ahí va ¿Visita el micro por el músico de Pauca en esta sala? ¿Visita el micro por el músico? ¿Visita el micro por el músico? Creo que por ahí va ¡Gracias! 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 La moderación de instituciones de capital de la OCA de esta sala se ha hecho presente cumpliendo de esta manera con los acuerdos que se han tomado en el centro de las federaciones de la facultad de instituciones provinciales.